Los niños de Cristiania ayudan a desmantelar el mercado de droga del barrio hippie de Copenhague. Durante más de 50 años, los residentes de esta pequeña comuna han tolerado la venta de cannabis y otras drogas en la famosa calle de Pusho Street. Pero tras varios tiroteos en el barrio, que es famoso por seguir sus propias normas y leyes, los habitantes de Cristiania han llegado a su límite y han empezado a retirar los adoquines de la calle principal del barrio.